querido permitos como están andamos aquí de paseo en mi ciudad en un lugar que se llama parque río la silla y vengo un poco cabreadón porque ahorita hay muchos osos por el calor y tengo miedo no me voy a topar con uno de esos plantígrados creo que les dicen y si me equivoco pues déjenmelo aquí en los comentarios es un parque tipo bosque que tiene muchos caminos veredas así como muy laberintosas como lo pueden ver aquí lo más que me he topado son unos jabalíes pero ahorita donde quiera en partes boscosas como que los osos salen o bajan o no sé a buscar que tomar o que comer pero aquí andamos haciendo un poquito de de ejercicio un poquito de cardio para ayudarle a nuestro sistema cardiovascular parque río la silla guadalupe nuevo león aquí en las faldas del cerro del cerro de la silla vamos a continuar por esta vereda y a ver qué ojalá y no nos topemos con con yogui y con bumbú al canal no sé si alcancen a ver ahí adelante ahí anda un puma una pantera no sé qué será vamos a acercarnos ya se va puma se nos queda viendo no hay que temerles ni ni correr es más ya él es el que nos está huyendo es la pantera rosa no resultó ser más que un gatito que nos encontramos aquí entre estas veredas ya mejor se va a refugiar me tiene miedo aunque no sabe que yo soy amigo de todos los animalitos que como estás precioso que bonitos ojos muy bonito ese ejemplar también ya vamos a dejarlo porque yo creo que nos tiene un poquito de temor es uno de los gatitos que viven aquí silvestre silvestre mente no son de casa en la de ahí parece que ser que escuchó algo y que va a cazar miren como que vio alguna presa escuchó bueno vamos a dejarlo que se busque su alimento aquí he visto muchas especies bueno de ardillas es lo que más veo hay aves como pájaros carpinteros y otras muy bonitas azulitas y esos que los jabalíes era como una pequeña manada eran como tres o cuatro de pequeño tamaño que me encontré por aquí y hace un tiempo un día por la mañana y también nos dijeron los guardias de aquí de este parque que porque aquí es un río miren ahorita está seco aquí en nuevo león pues hay sequía pero antes yo me acuerdo que este río tenía agua y este río pues viene del cerro y los guardias nos decían que si han llegado por todo lo que es el hecho del río a venirse osos hasta acá pero ellos siempre andan al pendiente y cuando pasa pues nos advierten que si vemos un animal así que nada más nos alejemos los osos que hay aquí en nuevo león no son agresivos más bien son amistosos pero uno nunca sabe por qué pues son animales salvajes miren aquí hay como pequeños cauces arroyitos pero están completamente secos vamos a seguir caminando y ahorita les muestro otra a ver aquí vi algo ahorita es como una estructura o una edificación muy antigua son como blogs pero de esos como con el material que hacían antes las casas piedra y barro o no sé qué será no no creo que se alcance a apreciar pero ahí se ve como una barda ay jesús no me voy a caer ahora vamos a seguir vamos a continuar y ahorita les muestro otra parte de este recorrido bueno camaradas vamos a esta parte del bosque que nunca para acá yo nunca le he recorrido no sé que nos vayamos a encontrar pero es un lugar con una sombra a toda madre para empezar que no quisiera estar aquí ahí abajo de ese arbolote con unas caguamas o unos tecates miren camaradas aquí pues si hay poquita agua este es un pues un charquito un arroyito muy pequeño pero aquí si corre agua que bueno para que los animalitos seguían de unos aves tomen agua y las ardillas que hay aquí en este parque hay mucha ardilla ahorita si nos encontramos una son muy amistosas se te acercan porque la gente les da les da comida ahí está un ave no sé qué clase pero bueno ya se fue la gente les da comida a las ardillitas pues no la gente no entiende que pues que eso no se debe de hacer pero bueno ya es una costumbre las ardillas incluso las aves ya están muy familiarizadas con las personas no tienen miedo se te acercan incluso algunas no todas dejan que pues que las agarres hay unas ardillas que son así como parditas grises y hay otras que son cafecitas con negro más tirándolo a negro muy bonitas pero ahorita que son como las entre 4 y 5 yo creo de la tarde ah no ya pasa de las 5 pues ahorita no veo muchas ardillas cuando he venido en la mañana andan en todo su esplendor yo creo pidiendo de comer bueno vamos saliendo aquí no sé que nos vayamos a encontrar mmm bueno un arenero para que será ese arenero es como un tambo un tambo que dice arenero alguien sabe para que son aquí dice hay un pequeño mapa que dice plaza de las palmas río la silla arenero no tengo ni idea para que sea ese tambo que dice arenero si alguien sabe y me lo puede comentar le voy a agradecer mucho vamos a continuar a ver que que hay para acá les cuento que aquí hay un parque zoológico que se llama parque la pastora antes todo esto y más allá y aquí sigue el estadio de rayados el BBVA y luego sigue ese parque la pastora y había otro parque de diversiones que se llamaba digo se llamaba porque ya no está bosque mágico todo todo esto era un bosque enorme que era parte o se llamaba parque la pastora ahorita ha sido fragmentado ya está esta parte que se llama parque río la silla después sigue el estadio de rayados y después sigue el parque la pastora donde hay un zoológico y también tipo bosque como este el parque bosque mágico de diversiones pues ya ya ha sido demolido ya no existe y ahí se encuentra el majestuoso cerro de la silla emblema no sólo de monterrey zoológica metropolitana sino de todo nuevo león ahorita nos vamos a colocar en otra parte donde se ve en todo su esplendor el porqué le llaman el cerro de la silla continuamos bueno camaradas aquí seguimos yo soy su amigo carlos santacruz y nos encontramos en esta bonita parte de lo que es el parque río pues miren está como para sacarse un asador la carnita asada una hielera con los tecates rojos o con unas unos caguamones no es por hacer anuncio ojale y el tecate me pagara patrocinio pero yo digo lo que en realidad se me antoja camaradas estamos a la mitad del vídeo no se vayan ahorita les muestro otra parte de este gran parque río la silla que muchos aquí nuevo león todavía no conocen y pues en méxico no es la excepción millones de personas mexicanas que no conocen este parque es un bosque que se encuentra en el municipio de guadalupe nuevo león a un lado de lo que es el estadio de rayados bvvv a algo así y pues vamos a seguir recorriendo este bonito parque bueno miren camaradas ya llegamos aquí a lo que es el río la silla a ver si se alcanza a ver porque estoy grabando con un celular ahí se alcanza a ver el agua muy rica de hecho por allá veo gente que se está bañando en esto que es el paraje de río la silla a la altura de la pastora nuevo león incluso unos patitos que andan ahí nadando muy bonitos no sabe silvestres no no enfoca bien pero bueno ahí se encuentran chinga como se me antoja irme a meter esa agua no más que estoy aquí me divide una malla ciclónica de hecho allá en la orilla de aquel lado se alcanzan a ver unas plantas de esas que crecen las hojas muy grandes no sé cómo les llamen que de chiquito me decían que eran venenosos que no andiéramos agarrando ese tipo de plantas vamos más hacia acá a ver si logramos tomar unas mejores imágenes de este río porque nos toma a contraluz y no se aprecia bien ahí se alcanza a ver allá unas personas disfrutando del fresco del agua en estos días que aquí en monterrey y sobrepasamos los 40 grados centígrados de calor ayer estaba viendo ahí la casa de los famosos donde decían que estaban a 29 grados allá en la ciudad de méxico y que se morían de calor no aguantaban no aquí 29 grados estamos a toda madre ya ahorita los 45 46 hasta 47 grados creo que llegó eso sí es calor no chingaderas sin ofender a todos mis camaradas o mis primos de la ciudad de méxico pero no aguanta nada el calor ahí andan una parejita que andan enseñándose a nadar no enfoca bien el celular bueno logramos un un acceso aquí a este río una salida del parque ya estamos lo que es ya estamos fuera del parque estamos aquí en este río la silla es donde les comentaba y hay unos tipos de aves que andan nadando ahí patos o no sé qué chingados sean se ve muy bonito no le voy a dar más allá porque no quiero salir del parque la puerta por donde salí ahorita me comentaron que la van a cerrar en unos cuantos minutos pero pueden ver gente bañándose y esos enormes árboles que muy característicos de donde hay ríos que se llaman sabinos y vamos allí vimos un ave creo que no sé qué ave será si un pájaro caripocatero o no sé qué carpintero yo creo deja ver si logro sacar una buena toma está instalada bien camaradas estas son las plantas que les decía que se dan en la orilla de los ríos no sé cómo se llamen pero esas hojas llegan a crecer de un tamaño monumental enormes yo he visto gente que las trae como si fueran una sombrilla para cuando hace demasiado calor demasiado sol bueno nos vamos a retirar de aquí el río y nos vemos en otra parte del parque ya se va mejor es una un ejemplar pequeño lo digo por su tamaño yo creo también que no está muy acostumbrado todavía a las personas ahí se encuentra en el tronco de zapalmo vamos a ver si logramos captarlo en todo su esplendor bien qué bonitos los animalitos libres en su hábitat nosotros somos los que hemos estado invadiéndoles su casa pero bueno así es la urbanización sigamos caminando ahorita desde el otro lado del parque les voy a mostrar para los que no son de nuevo león de monterrey y que nunca hayan tenido la oportunidad de ver desde ese punto lo bonito que es el cerro de la silla yo soy carlos santacruz ando un poquito cansado quise venir a desestresarme de la pinche selección bueno no selección la decepción nacional que parece ser que ya bueno no parece estoy seguro ya dejó de ser el jerarca el gigante de la concacaf le dejó su paso a canadá y eeuu vamos a ver quién de ellos dos es el gigante méxico ya me duele decirlo pero es un tercerón y luego ya siguen todos los demás de centroamérica esperemos que un día se levanten también camaradas el día de hoy en penales la selección mexicana sub 23 creo que es pero hay chavos más jóvenes que están participando allá en tulón en el torneo esperanzas de tulón pues yo creo que ya todos saben que en penales se impuso a la selección local de francia y pasó a la final que va a jugarse en estos días todavía no sé exactamente pero va a jugar la final contra panamá y eso es una sorpresa dos equipos de la concacaf en la final del torneo maurice rebel o esperanzas de tulón déjenme en los comentarios si se esperaba en esto méxico es recurrente ha estado siempre en de perdido en los primeros cuatro lugares de ese torneo pero ahora se metió panamá y son dos concacafquianos en la final déjenme díganme qué les parece esta final creen que méxico pueda pasar sobre panamá porque déjenme les digo que es una selección que está jugando muy bien se impuso a australia que australia le ganó a méxico dos goles por cero entonces va a ser un partido de pronósticos reservados continuamos bueno camaradas algo que les quería mostrar y les comento que este parque parque río la silla está administrando administrado por la misma empresa que administra el club de fútbol monterrey o los rayados quienes pues dicen ser no me consta dicen ser personas muy responsables y al menos en este parque así lo es lo mantienen limpio lo mantienen con seguridad no dejan que ingresen cosas con las que puedan incendiar con las que puedan grafitear cosas que puedan hacerle daño al parque a la fauna y a la flora siempre te checan en los accesos hay vigilancia y también todos los árboles los etiquetan miren este árbol tiene la etiqueta y tiene el número 112 no sé qué clase de árbol sea por acá hay otro árbol que tiene el tronco sin albur camaradas el tronco muy lisito miren tiene el tronco muy lisito no sé qué clase de árbol sea la verdad yo no soy botánico haya estado un árbol grande pero bueno así todos los árboles de este parque están etiquetados no sé cuál sea el fin yo creo de cuidarlos y ver cómo están darle su seguimiento una empresa 100% responsable no le estoy haciendo promoción pero así se manejan ellos a pesar de que venden cerveza algo que no es tan responsable pero y también coca-cola algo que hace daño a la salud si lo tomas en exceso pero ellos tienen la idea de este parque unirla unirlo con el estadio de rayados y el río la silla y hacer todo un complejo más bonito aún de lo que ya ya está para que puedan disfrutarlo todos los que viven en nuevo león y toda la república mexicana y de fuera de méxico que quieran venir a visitar nuevo león pues este uno este es uno de los lugares que no deben de faltar en visitar parque río la silla en guadalupe nuevo león como les digo los arroyitos miren están sin agua porque por nuevo león es semi desértico este viene siendo como si acaso un oasis de un lugar donde hay mucha vegetación árboles verdes pero sí sí nos falta agua ojalá llueva en estos días camaradas no les quiero presumir porque sé que en sus ciudades o en sus estados como en todo méxico no es que lo dude estoy seguro de que hay también monumentos y lugares muy hermosos bueno pues este es uno que tiene el estado de nuevo león y más en concreto el área metropolitana de monterrey el cerro de la silla que viene estando enclavado en lo que es el municipio de guadalupe monterrey juárez y santiago ahí es donde este monumental cerro llamado cerro de la silla tiene sus raíces estamos en el parque río yo soy carlos santacruz y espero que les haya gustado este vídeo este parque río la silla se encuentra en el cruce de las calles creo que es paseo de las américas y pablo oliva su avenida chapultepec no sé por qué se cambia de nombre en lo que es el municipio de guadalupe muy muy cerquitas del estadio bbva de los rayados y de los límites con el municipio de monterrey aquí por el aire el área del country o de la zona tec de monterrey me despido espero les haya gustado déjenme todos sus comentarios si les gusta que le siga haciendo más vídeos de este tipo donde yo me salgo a pasear o caminar para salirnos un poquito de lo que es pues el tema futbolístico porque la selección ahorita nos ha decepcionado bien gachote y pues díganme o de plano si no les gusta también díganmelo como quiera los voy a hacer gracias por pasarse por el canal y